Daniel Alves, vamos a buscar al sustituto de Daniel Alves a su reemplazo, algo que no es fácil porque el que no lo sepa Daniel Alves ha sido quizás el mejor lateral derecho de la última etapa del mundo del fútbol, digamos que Daniel Alves si reconocemos el grande lateral derecho en el mundo del fútbol podemos hablar de Cafú por ejemplo el brasileño y en teoría creo que ha conseguido un gran sustituto Brasil con Daniel Alves creo que ha hecho gran historia, ha conseguido muchísimos títulos, jugador más laureado del mundo del fútbol, ha pasado por equipos como Sevilla, como Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain en la última etapa también ha estado en Brasil y bueno pues siempre ha mostrado gran nivel la selección brasileña se ha enriquecido de esto y todos los conjuntos que han pasado por, bueno que ha estado Daniel Alves por su plantilla ha sido un jugador fundamental en apartado ofensivo, creo que ha determinado en gran forma la forma de jugar de su ex conjunto creo que ha sido un jugador que aglutinaba una y otra vez esas subidas por el lateral derecho y en la última etapa incluso ha adentrado más en la función de medio centro en Brasil y bueno pues creo que aún tiene todavía presente porque como sabemos ha jugado la sección olímpica ahora mismo y bueno pues todavía tiene recorrido puede jugar pero tiene 38 años, vamos a buscar un nuevo Daniel Alves, para el que no lo sepa ahora mismo está libre, en Fútbol Mane lo puedes contratar de inicio sí que tengo que deciros que aparece en la actualidad lesionado porque ahora mismo se encuentra lesionado Daniel Alves ¿vale? pero creo que es un jugador referente en el mundo del fútbol, como hemos mido unos 70, 68 kilos de peso, es un jugador que como digo sube una y otra vez es difícil encontrar un nuevo Daniel Alves pero creo que hemos encontrado un jugador que pueda asemejarse o al menos en potencial puede llegar a tener un nivel parecido ¿vale? es complicado porque a Daniel Alves solamente hay uno como digamos y bueno pues es muy difícil encontrar al nuevo Daniel Alves lo hemos hecho, he encontrado ahora un jugador similar, ahora os hablaré de alguna posible opción ¿vale? también y lo veremos cómo evoluciona este nuevo Daniel Alves pero antes, si no estás suscrito al canal y te gusta todo este tipo de vídeos donde hacemos recomendaciones de jugadores te recomiendo que te suscribas al canal para poder seguir toda esta serie de vídeos ¿vale? vamos allá, vamos a ver al nuevo Daniel Alves primero vamos a verlo, el que yo he encontrado como sustituto podría ser Banderson Banderson como veis es un jugador jovencito, 20 años tan solo, brasileño también como vemos tiene buena aceleración, buena agilidad, recuperación física, resistencia, velocidad es bueno en las subidas, esto es muy importante porque Daniel Alves como digo aporta muchísimo ofensivamente buenos centros, buenos controles de pelota, buenos empases, buen regate, buena técnica, tiros libres, buen talento, visión de juego decisiones, desmarques, bueno creo que en el apartado ofensivo puede convertirse en un lateral bastante top ¿vale? como vemos está todavía en Brasil, el precio de inicio que nos marca pues sería, estamos ahí mismo en el inicio de una partida en torno a unos 8, 9, 10, 11 millones de euros es lo que nos pedirían para intentar firmar a Banderson y bueno atención porque tenemos también posibles opciones para incorporar en ese lateral derecho ¿vale? vamos a verlo ahora como evoluciona Banderson pero podemos buscar por ejemplo a Dodó ¿vale? para el que no lo sepa también es otro lateral derecho, vamos a verlo por aquí, está ahora mismo en el Saltas Donets y ya este sería bastante más caro ¿vale? otro brasileño también 22 años como es regate, buenos centros y bueno pues como vemos algo más en el físico pero también tengo que deciros que tiene un par de años más que Banderson ¿vale? y es bastante más caro, yo voy a optar por Banderson, vais a ver cómo evoluciona, vamos a verlo pasadas varias campañas y vais a ver que se convierte en un enorme lateral ¿vale? vamos allá, suscríbete al canal si te gusta Banderson venga vamos allá bueno pues como podéis ver ya hemos avanzado, estamos en el año 2026, en agosto de 2026 como veis Banderson ha fichado por el Fútbol Club Barcelona bueno pues como si de Dani Alves se tratara, parece ser que los mejores años de Banderson el nuevo Dani Alves va a pasar en el Camp Nou vamos a ver qué tal le va, qué tal rinde, como veis ha crecido bastante bueno, atributos en agilidad, en equilibrio los desmarques es algo bastante importante, no va a parar de crecer todavía tened en cuenta que tiene tan solo 25 años, todavía es un jugador que puede crecer todavía 3-4 años a buen nivel ¿vale? y como veis, muy bueno en centro, bueno en regate, aporta bastante ofensivamente defensivamente cumple, como Dani Alves más o menos y bueno pues la técnica, algo bastante semejante a Dani Alves bueno, el talento, la serenidad a la hora de hacer las decisiones y como veis las posiciones bastante similares, incluso puede jugar de medio centro ¿vale? bueno pues esta es la recomendación de Dani Alves, el nuevo Dani Alves y como veis, sube en cuanto puede, algo definitorio para ser el nuevo Dani Alves pero os he hecho una recomendación alternativa, un jugador que podría convertirse también en Dani Alves y vamos a buscarlo ¿vale? se trataba de Dodo o Dodo, vais a verlo, el jugador brasileño y aquí vamos a ver cómo ha evolucionado ¿vale? como veis está en el Tottenham y bueno pues con 27 años también ha ido bastante bien está ahora mismo valorado ya entre 55 y 166 millones de euros y bueno pues las calificaciones ahí están creo que aporta también bastante ofensivamente como veis sí creo que el anterior, Wanderson, era bastante mejor en centro podía tener ese aporte ofensivo algo más de recorrido ofensivo ¿vale? que Dodo pero creo que veis los atributos físicos son increíbles ¿vale? y bueno pues como veis han pagado el Newcastle, lo sacó por 32 millones después el Valle de Muniz pagó 53 millones y el Tottenham lo ha fichado por 37 o sea que bueno pues es un lateral derecho de primer nivel Dodo, vamos a ver lo que ha acabado pagando por Wanderson el Barcelona veis que estuvo a la temporada en el gremio en Brasil y bueno pues acaba pagando 12,75 millones por él, el Barcelona y desde entonces bueno pues ha sentado muy bien ese lateral derecho con 30 partidos, 33, 30 y haciendo pues calificaciones siempre por encima de 7 724, 731 perdón en la última calificación como veis bastante asistencia algo pues bastante clave al ser el nuevo Dani Alves ¿vale? espero que te haya gustado estas dos recomendaciones la de Wanderson, la de Dodo si crees que pueden ser el nuevo Dani Alves o si tú crees que hay otro nuevo Dani Alves en el videojuego en el Fútbol Mundial te agradecería que me dejas comentarios y bueno pues por supuesto si te gustan todo este tipo de vídeos este tipo de recomendaciones agradecerlo con un like, con una suscripción y bueno pues vamos a continuar dándole a Fútbol Manage 2022 un abrazo de gol y nos vemos en la próxima adiós